En Chile los trastornos del sueño y en particular del insomnio son problemas de salud pública que son cada vez más frecuentes. Según los datos de la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño, fíjese, aproximadamente el 63% de los chilenos reporta haber sufrido algún tipo de trastorno del sueño en algún momento de su vida, siendo el insomnio el más frecuente. Estudios recientes han demostrado que alrededor del 30% de la población chilena sufre de insomnio crónico, una cifra totalmente alarmante y claramente ha ido aumentando producto de factores que vamos a revisar hoy día en el programa, por supuesto, como el estrés, el uso de dispositivos electrónicos, estamos todo el día metiendo los dispositivos electrónicos hasta casi el segundo que nos adoptamos y, por supuesto, fíjese, consecuencias de la pandemia del COVID-19. Vamos a hablar de este tema, estaba con nosotros hoy día el doctor Eduardo Vázquez, muchísimas gracias Eduardo por estar hoy día con nosotros en el programa, neurólogo de tomo y lomo, que nos acompaña hoy día en el programa, y hablar de un tema muy interesante como este. Bueno, hice una pequeña introducción que creo que es importante que ahondemos contigo en cuanto primero a la epidemiología, te parece, Eduardo, y ponernos de acuerdo en cuanto a estas cifras y lo que tú has palpado también desde tu consulta. En general, esa es una revisión de la encuesta nacional de salud, ese número es el 63%, y claro, cuando uno lo lleva ya específico según la definición que ocupemos de insomnio, los números igual tenden a bajar un poco. A nivel mundial general, el insomnio anda alrededor del 10% de la población, y definiendo insomnio como la dificultad para conciliar el sueño, mantenerse dormido, que nos cueste, o perdón, que nos levantemos, despertemos muy temprano y no podamos volver a conciliar el sueño, y esto que pase por lo menos 3 veces a la semana, por un periodo de al menos 3 meses. Con ese criterio, los números tienden a bajar un poco. El número del 63% es por lo menos una vez a la semana que sienta dificultad para conciliar el sueño. Pero igual no deja de ser un 10 o un 15% de la población en una gran cantidad de personas que están privadas del sueño. Eso es solo por insomnio. De hecho, estos tipos de insomnio, ¿qué se presenta más? ¿El de conciliación? ¿El de despertar? Es bien relativo. Normalmente el insomnio clásico que uno considera es el insomnio de conciliación. De conciliación, ya. Porque hay ciertos rasgos específicos de personalidad asociados con ese tipo de insomnio. Ya. Y después ya los insomnios de mantención, hay que empezar a buscar otras posibles causas de por qué esta persona se está despertando. Correcto. Porque pueden haber otros trastornos del sueño, pueden haber problemas del entorno, que no tenemos una buena oportunidad para dormir. Entonces ahí ya se empieza a ampliar un poco el abanico de posibilidades que expliquen el fenómeno que estamos viendo. Cuando tienes un paciente en la consulta, que llega y te manifiesta su problema para dormir, ¿cuál es el enfoque? Yo sé que puede ser muy específico en algunos casos, pero en lo general, ¿cómo el neurólogo enfoca a este paciente? ¿Cómo es la mirada? El neurólogo y el somnólogo. El somnólogo. Una especialidad de trastornos del sueño que es una especialidad específica en la neurología. Dale. Bueno, primero nos interesa saber quién tenemos al frente, ¿cierto? Si es hombre o mujer, ¿cierto? Qué edad tiene, qué enfermedades crónicas tiene, qué medicamentos está ocupando. De acuerdo. También sus hábitos, tabaco, alcohol, drogas, todas esas cosas nos dan una imagen más o menos de qué es lo que está pasando como primera foto. De acuerdo. Después de eso empezamos a enfocar el problema desde cuándo está pasando el problema en el sueño. Tengo meses, semanas, sabe que hace tres días empecé con problemas, hace 20 años que me cuesta dormir. Toda la vida he tenido problemas para dormir. O sea, el tiempo que podemos ver varía muchísimo, muchas veces parte desde la infancia algunas veces estos problemas. También queremos ver cuáles son las repercusiones negativas que tiene esto en el día a día. Porque no es lo mismo que yo me despierto un par, dos, tres veces en la noche, me moleste, pero despierte bien todos los días, pueda hacer mi vida en forma normal. Funcionó bien, claro. Claro, entonces las repercusiones son menores y parte de lo que tenemos que hacer cuando hacemos el diagnóstico de insomnio es tener repercusiones objetivas en el rendimiento en el día. Eso es un criterio para diagnosticar insomnio. O sea, me cuesta dormir, me cuesta mantenerme dormido, me pasa varias veces por semana en un periodo de tres meses, pero tengo repercusiones negativas en el día. Y muchas veces uno quiere tener un sueño mejor que el día, claro, porque todo nos gustaría dormir mejor siempre. Pero no muchas veces cumplimos los criterios para diagnosticar insomnio y para tratar. Correcto. Muchas veces intervenciones que son menores pero muy efectivas son suficientes. Correcto. Quiero desglosar un poquito en algunas cosas respecto al insomnio. Existen patologías que predispongan tener insomnio y la segunda es, existen patologías que provoquen insomnio, un poquito la amnia del sueño. Pero si podemos diferenciar en esos dos mundos. Claro. Ahí siempre me gusta hacer la distinción entre el insomnio de conciliación y el insomnio de mantención. De acuerdo. También existe el insomnio de despertar precoz. El insomnio de conciliación casi siempre lo vemos asociado a trastornos del ánimo. Trastornos del ánimo. Claro. Muy frecuente, sobre todo los trastornos ansiosos. Hay algunos autores que describen casi que el insomnio y la ansiedad son casi una misma cosa, conceptualmente hablando. Porque comparten genética, comparten estructuras anatómicas en el cerebro, comparten rasgos de personalidad. Comparten estructuras específicas que las dos vemos en una activación excesiva. Entonces muchas veces trastornos tipo ansiosos o episodios depresivos van muy asociados al insomnio de conciliación. También vemos muchas veces trastornos del movimiento como el síndrome de piernas inquietas que puede generar también insomnio de conciliación. Y cuando nos avanzamos hacia el insomnio de mantención, ahí claramente aparece lo que decía recién. Trastornos respiratorios del sueño, ciertas pausas respiratorias que bloqueen el acceso de aire a mi cuerpo. Y eso hace que mi cerebro se despierte en múltiples ocasiones durante la noche. Correcto. Ya lo mismo, si muevo en exceso las piernas durante la noche, si ocupo algún medicamento que genere fragmentación, si veo alcohol o consumo marihuana, eso igual tiende a fragmentar el sueño en la noche. Entonces cuando hablaba de insomnio de mantención, ahí como que se expande un poco el abanico. Sí, el abanico, exactamente. Y en despertar precoz, lo más clásico son los episodios depresivos. Depresivo en despertar precoz, fíjate. De hecho, uno de los criterios diagnósticos de los episodios depresivos es el despertar precoz. Correcto. Así que bien marcada esa relación. Eso en el tema de las patologías o las enfermedades. Si nos vamos a los hábitos en la consulta, ¿cuál dirías tú? Esto es policausal, de repente un poco acá, más otro, es un abanico. Pero de los hábitos, ¿cuáles serían los hábitos que tú sientes o conoces que son los más perniciosos para esto? Claro, en general, de las cosas que sabemos que tienden a perpetuar el insomnio es donde uno se enfoca. Porque el insomnio, como te decía, tiene una base que es genética. Hay ciertos rasgos de personalidad que van asociados al problema. Después tenemos factores que gatillan el insomnio, que pueden ser eventos normales de la vida, crisis vitales, que los hijos se van de la casa, entrar a la universidad y desde ahí que empecé con problemas. Una separación. Exacto, todo tipo de factores pueden gatillar el problema. Y una vez que esto empieza a pasar en forma repetida en el tiempo, lo que vemos es que la persona genera conductas desadaptativas. ¿Qué significa esto? Que empezamos a hacer cosas que perpetúen el problema. Ah, perfecto. Entonces, normalmente, para empezar, nos empezamos a enfocar en forma excesiva en el sueño. Claro. Estamos intentando dormir. Y por qué no me quedo dormido y escucha a medida que me va a ser cinco minutos y son diez. Nos enfocamos en exceso. Y miro el reloj. Entonces empezamos a generar como esta ansiedad centrada en dormir. En dormir, exacto. Y me preocupo por dormir, cosa que antes no me pasaba. Claro. Y aparte, intentar dormir es como intentar que me den ganas de ir al baño. Claro. O intentar que me dé hambre. Claro. Ocurre nomás. Estos procesos acumulan presión durante el día y después la liberan. Exactamente. Entonces, no, dependen de la voluntad. Exacto. Muchas veces, como tenemos de base una personalidad que es un poco más ansiosa, controlada, disciplinada, tienden a intentar controlar el problema en la noche. Claro. Y ahí es cuando empezamos a fallar. Claro. Porque estamos intentando controlar un proceso que no depende de la voluntad. Que no depende de la voluntad. Entonces empezamos a pasar mucho tiempo en el dormitorio. Empezamos a dejar de hacer cosas pensando que vamos a dormir mejor si lo dejamos de hacer. Empezamos a hacer más cosas para intentar dormir mejor. Ah, poniéndole mucha estructura al sueño. Mucha rigidez a un proceso que no debería ser rígido. Claro, que es natural. Claro, entonces empiezo ya. Voy a sorprender toda la cafeína. Voy a dejar de hacer ejercicio de tal hora. Voy a tomar esta impulsión. Voy a cambiar la iluminación del dormitorio. Voy a sacar el teléfono. Voy a tomar melatonina. Voy a hacer miles de cosas con tal de poder dormir. Oye, qué interesante. Mira, pero es que hay dicho hartas cosas que vamos a tener que entrar a picar acá. Sí, así es. Podemos hablar toda la vida de insomnio. Claro, mira. A ver. Hay temas que nosotros hemos... Y uno en el programa también lo ha dicho. Por ejemplo, el tema del ejercicio. ¿No es cierto? No haga ejercicio dos horas antes de acostarse. El tema de la alimentación. Coma dos horas antes de acostarse. Claro. El café. Ojalá que el café es más de la mañana y la tarde, pero no antes de acostarse. ¿Qué pasa con esos hábitos? ¿Tienen algún rol fuerte en el tema del insomnio? ¿Depende de la persona? ¿Cómo abordamos eso? Normalmente cuando hablamos, ¿cierto? Las recomendaciones que estabas tú diciendo son más este concepto de la higiene de sueño. Estas pautas que se recomiendan para intentar tener una mejor calidad de sueño en la noche. Ahora, la higiene de sueño por sí sola no sirve para tratar el insomnio. Es un detalle muy importante. Porque como te decía, el problema normalmente es un poco más profundo. De acuerdo. Te decía que hay una base genética. Entonces probablemente nuestros papás también tienen o trastornos del ánimo o trastornos del sueño. Y la heredabilidad de estos problemas es muy elevada. Casi hasta el 50% de los hijos pueden tener... ¿50%? Sí, porque va como del 15% hasta el 50% aproximadamente de los hijos que puedan tener los mismos tipos de trastornos del sueño que los padres. Entonces hay una base importante. Hay un precipitante específico. Y también tenemos estos factores perpetuantes que tienen que ver sobre todo con la personalidad y la forma en que enfrento el problema. Enfrento. Entonces, ¿qué cosas específicas del higiene de sueño van a hacer grandes cambios? Son pocas. Pero es parte del enfrentamiento. O sea, no las puedo excluir. Son parte del proceso. Pero hay que darle rigidez al enfrentamiento. Porque lo que queremos es que esta persona deje de esforzarse por dormir. Y porque hay un tema ahí también, en base a lo que te hablabas. Porque en el fondo, en base a la persona que tú describes, poniéndome en ese caso, empieza a hacer el checkbook. Uy, pero si diría, termine el gimnasio a las 6 y media de la tarde. Te invento. Estoy inventando. Oye, pero si diría, comí dos horas antes. Yo te estoy ahí, no me voy a quedar dormido. Claro. Pero si cumplí con eso. Sí, me gusta mucho. ¿Cómo? Pasa muchísimo esto que queremos cumplir casi como... Hacer el check. Check de todo. De todo. De todo. Y por qué no me estoy quedando dormido. Y es porque el tema tiene mucho... Probablemente el día de tu actividad ese día no es lo que determina necesariamente esa noche de sueño. Esa noche, claro. Como te decía, hay cosas que tienen mucha evidencia en el higiene de sueño y otras que no tienen tanta evidencia. Las cosas que sabemos que sí vale la pena recomendar. En cuanto a la población en general y que en insomnio normalmente somos un poco más flexibles. Es que, por ejemplo, la luz natural, idealmente exponernos a la luz natural durante la mañana. Ajá. Eso claramente tiene mucha evidencia y normalmente tiene un mayor impacto que la luz de la noche. A ver, exponerme más a la luz natural en la mañana. Sí. ¿Por qué, Eduardo? Porque nos ayuda a, en cierta forma, anclar la vigilia, anclar el día. ¿Ya? Porque nuestro cuerpo está hecho, ¿cierto? Para funcionar de día y descansar de noche. Entonces, los mejores marcadores que nos ayudan a ciclar bien y a sincronizar nuestros ritmos normales biológicos son la luz natural. Perfecto. Porque es la primera señal que nos dice que es de día. Entonces, echamos a andar el día en forma sincronizada. Sincronizada, te entiendo. Ser regular en la hora en que me levanto es muy útil. Ser regular. Regular. O sea, poner el despertador. O sea, si pudiéramos levantarnos y despertarnos sin despertador sería ideal. Sí, ideal. Eso aplica mucho a la realidad. Pero, idealmente, ser regular con la hora en que me levanto. Ojalá que el fin de semana no me desfase tanto tampoco. Ya. O sea, si estoy, no sé, por las 7 de la mañana todos los días, el fin de semana estar tipo 8 y media. Claro, no pasarse. No a mediodía, por ejemplo. Claro. A las 12. Entonces, el horario levantada y la exposición natural es muy importante. Lo otro es que sabemos que la actividad física se asocia con mejor calidad de sueño. Cuando uno ve la población completa, vemos que los que hacen más actividad física en forma más regular duermen mejor. ¿Importa la hora? Ahí es todo un mundo. Así es. Aquí cada cosa que me preguntas vamos a ir así como expandiendo. Tenemos par ratos, segunda parte. Depende de muchísimas cosas. A ver. Porque uno es la regularidad del ejercicio. Hay estudios que muestran que el ejercicio agudo puede empeorar la calidad de sueño. Siempre dependiendo del horario. El ejercicio regular normalmente beneficia al sueño. O sea, mientras más constante sea con el ejercicio, mejor. Después vamos a si mi deporte es, si lo que estoy haciendo es actividad física, si es que estoy haciendo ejercicio o si es que estoy haciendo deporte. Algo competitivo, digamos. Claro, si es que es lo que camino durante el día, si es que estoy yendo al gimnasio, si es el entrenamiento de fuerza o si es que estoy, no sé, jugando tenis, por ejemplo. Y también después se divide el deporte si es que es competitivo o no es competitivo en forma profesional, por ejemplo. Correcto. Y ahí claramente empiezan a abrirse muchas más variables. Entonces, en general, eso es una cosa. Lo otro es, ¿cuál es el esfuerzo físico que tengo durante el ejercicio? ¿A qué nivel llega mi frecuencia cardíaca, por ejemplo, durante el ejercicio? Ah, perfecto, claro. Y ahí los ejercicios se dividen en algunos que son, por ejemplo, de alta intensidad, otros que son como de cuerpo y mente, ¿cierto? Como yoga, pilates, tai chi. Entonces, hay todo un mundo entero en deporte y sueño. Claro. Pero cuando uno agarra a la población completa, sabemos que hacer ejercicio mejora la calidad de sueño. En cuanto a la hora, ahí igual se hace un poco difícil porque los estudios son, las metodologías siempre son medias distintas. Entonces, tenemos grupos que tienen dificultad para dormir si es que entrenan ocho horas antes, otros que tienen dificultad para dormir si es que duermen tres horas antes y otros que entrenan una hora antes. O sea, es bien variable. Es bien variable depende de cada persona. Exacto. Entonces, uno va a la población y dice, ojalá dos, tres horas antes meterse a la cama. Y ahí tiraste como un promedio. Y en realidad lo que hacemos es que, le preguntamos a la persona directo, en tu caso, cuando entrenas, ¿qué es lo que pasa con tu sueño en la noche? Claro. ¿Dormes mejor? ¿Te cuesta quedarte dormido? ¿Te despiertas más veces? Unas veces, estudiemos en la noche, hagamos un estudio de sueño y veamos qué es lo que pasa en general en tu rutina cuando entrenas habitualmente y veamos cuál es el impacto que tiene tu sueño. Correcto. Porque tirar esas reglas regular, así como generales para toda la población, es muy difícil. Voy a otra regla general, que es el tema de la exposición a las pantallas. O sea, ¿qué pasa con la luz de las pantallas? ¿Y qué pasa con esto de dejar de usar pantalla tiempo antes de ir a dormir? Ahí nos faltan dos cosas de las grandes. Hablamos de la luz natural, el ejercicio. Correcto. Nos queda la comida, el ejercicio y la luz artificial. Entonces, en cuanto a la luz artificial, los estudios más o menos en el 2010, más o menos, sí, regularmente en el 2010, se enfocaban en medir qué es lo que pasaba con las curvas normales de melatonina en la noche, en el cuerpo. Sabemos que la melatonina es una hormona que se asocia con el inicio del sueño. Entonces, sabíamos que si veíamos luces artificiales intensas, sobre todo luces azules, luces verdes, la curva de melatonina se retrasaba. Correcto. Y se asumía que iba a empeorar la calidad del sueño. Del sueño, sí. Pero lamentablemente los estudios llegaban hasta ahí. Medían qué pasaba con la curva de melatonina. No medían sueño. Entonces, los años siguientes se empezó a estudiar sueño. Entonces, expongamos a las personas a las pantallas, hagamos diferencias en grupos en que están leyendo en papel, otros que están viendo pantallas de gran intensidad, otros que están con un contenido que no es para nada estresante y otros que están con un contenido que es muy estresante. Y veamos qué pasa en el sueño. O sea, miramos en forma objetiva la noche. Y ahí cuando se ve los grupos en su totalidad, vemos que la diferencia no es tanta. No es tanta. No es tanta como se pensaba en años atrás. Entonces, vemos por ejemplo que si sacamos un promedio, la luz intensa de la noche, siempre y cuando uno la suspenda en la hora en que habitualmente se quede dormido, ese es el detalle acá. Porque solamente si me quedo dormido a las 12 de la noche y suspendo la pantalla a las 11 y media, 11.45, eso demostraba los estudios, el impacto es prácticamente, me demoro 5 minutos, 10 minutos más en quedarme dormido. Ah, perfecto. Parece poco, ¿cierto? Pero en personas que sufren insomnio eso puede ser harto. Entonces, los números eran bien cortitos. No había mucha diferencia entre si yo estaba jugando un videojuego muy violento versus si estaba leyendo. Si es que estoy viendo una serie que termina en suspenso, igual me quedo dormido a la misma hora. ¿Me entiendes? Pero ahí se divide a grupos que son claramente más sensibles que otros. Pregunta, ¿y en cuanto a la sensibilidad? ¿Y en cuanto al contenido de lo que veo? Porque entiendo que hay un tema de luz que, en la comparación de la luz de la pantalla versus un libro y tal, se ve que no era significativo. Estoy entendiendo bien eso. Ahora, ¿el contenido también es importante? Porque podría ser, en ciertas personalidades, que tú quedes trabajando permanente. O sea, las dos cosas que se han pensado históricamente que afectan son la intensidad de la luz y el contenido. Y el contenido. Como la activación física que genera el contenido que estoy viendo. Ok. Entonces, cuando se estudió en forma de dirigida, se vio que la luz, el impacto era claramente, en promedio, no era mucho. No era mucho. Y cuando se vio el contenido, se vio que también pasaba lo mismo. Ah, está. Cuando se ve el promedio de la totalidad de la gente que se analiza, no es tanta la diferencia. Pero, claramente, hay grupos que son más sensibles, hay grupos que nada. De hecho, lo que llama mucho la atención es que hay un estudio bien entretenido en que están viendo una serie, por ejemplo, un grupo, y que termina como en este concepto en suspenso, o sea, del cliffhanger, que se llama justo al final y que tengo que seguir viendo el siguiente capítulo. Correcto. Y comparándolo con una persona que no estaba viendo pantalla en ese momento, de hecho, la persona que terminó la serie en suspenso se quedó un poquito más rápido dormida que la persona que no estaba viendo. ¿En serio? Sí. Son cosas que no nos esperaría. Claro. Pero lo que sí se ha visto es que el efecto específico que tiene la pantalla y lo que más se ha consolidado en el tiempo como información es que desplaza el tiempo de sueño. Desplaza el tiempo de sueño. Y ahí probablemente es su efecto más importante. Y sobre todo para personas que tienen problemas importantes con silencio. Y la relación es bidireccional. O sea, si yo tengo insomnio y problemas de sueño, veo más pantallas. Claro. Y no necesariamente que la pantalla esté generando todo el descalabro en el sueño, sino que hay una relación que va hacia ambos lados. Ambos lados. Entonces, si yo, por ejemplo, me quedo habitualmente dormido a las 12 de la noche y decido jugar en el computador, me quedo en el celular, en la película, normalmente lo conductual hace que yo restringe mi tiempo de sueño. Ah, perfecto. Pero no es tanto que la luz y el contenido estigual esté provocándolo. Pero sí, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa con los más jóvenes, sobre todo hasta los 25, 30 años, en que si dejo activo mi celular durante la noche, pierdo más tiempo de sueño. Sobre todo si mantengo notificaciones en la noche. Claro, que están sonando, que está caro. Exactamente. En ese contexto, los adolescentes, los adultos jóvenes, pueden perder inclusive 45, una hora entera de sueño por no bloquear o bajar en moda. Las notificaciones en la noche. Y la alimentación. La alimentación, que es lo otro. Ahí también se ha estudiado, de hartas maneras, no hay mucha evidencia de alimentos que ayuden a dormir. Ya siempre se buscan hay trabajos pequeños en que muestran que cierta fruta, por ejemplo, podría ayudar un poco, pero la evidencia es poquita como para poder recomendarla. Lo que sí, en general, vemos es que es importante que tengamos un horario regular de sueño, porque claramente, al igual que la luz y la actividad física, son marcadores de tiempo en mi vida. Si yo soy regular en la hora en que me levanto, me expreso en lo natural, actividad física y comida, mi cuerpo se adapta rápidamente. Rápidamente. En las dos o tres semanas ya estamos generando un horario regular de sueño. Entonces, uno siempre dice, ojalá terminar de comer unas tres horas antes de meterse a la cama. Ahí igual es una regla que es muy arbitraria. Lo que queremos es que, ojalá, no tengamos el abdomen distendido, no estemos hinchados de comida y tampoco nos acostemos con hambre. De acuerdo. Con esas condiciones estamos bien. Oye, última pregunta. Estamos ya casi cerrando la entrevista, pero no me puedo ir sin esta pregunta. Muchas personas preguntan, ¿hay una mejor hora para ir a dormir? ¿Hay una mejor hora para levantarse? Hay igual, siempre pasa lo mismo en esto, porque hay unos estudios que se hicieron hace un par de años que mostraban, por ejemplo, que la 11 de la noche entre las 10 de la 11 era el mejor horario para dormir. Ya, ahí está. Pero, en general, ¿qué es lo que vemos? Que hay diferencias individuales siempre. Ya sabemos que un porcentaje de la población son más madrugadores y que su cuerpo funciona mejor en un horario más de la primera mitad del día. Despiertan más temprano, tienen más fuerza física en la primera mitad del día, más capacidad cognitiva en la primera mitad del día que en la segunda mitad, que son los madrugadores o las alondras, que se les llama. Las alondras, sí. Es el cronotipo madrugador. Sí. Sabemos que hay un cronotipo que es más transnochador, ¿cierto? Espertino, que se le dice los búhos, ¿cierto? Que normalmente es como de predominio de los jóvenes, ¿cierto? Entre los 15 y los 30 años. Y normalmente esas personas que se acuestan más tarde y se levantan más tarde. Si pueden mantener su ritmo de sueño como sincronizado con su ritmo biológico, esas personas andan perfectas. Andan perfectas. Y el resto, que la gran mayoría de la población, está como en un rango indeterminado. Hay días que se despiertan un poco más temprano, un poco más tarde. No es tan marcada esa distribución. Entonces, la respuesta que siento que yo que es más correcta es el horario de acostarse es el que se acopla con mi cronotipo. Con tu cronotipo. ¿Ya? De acuerdo. Ahora, el problema que tenemos siempre es que ese porcentaje de la población que son transnochadores, normalmente llevan siempre las de perder. Porque el mundo funciona para los madrugadores. Para los... Claro. Lo académico, lo laboral. Está todo pensado en que yo me levante temprano. Entonces, si yo recién empiezo a tener un rendimiento cognitivo normal, promedio, después de las 11 de la mañana, todos los días mis primeras tres horas van a ser perdidas. Mi rendimiento académico va a ser malo. Mi rendimiento deportivo. Mi rendimiento laboral. Entonces, ahí es donde uno intenta dar esa asesoría a las personas. Bueno, sabemos que tiene este tipo de cronotipo. Busquemos, ojalá, que tu actividad académica, laboral, deportiva, se adapte a este horario. Pero no es tan fácil. Se me siguen lucrando preguntas. Pero ya, mira. Y recojo preguntas que hemos recibido de mucho tiempo de personas que no han escrito. Y fíjate, yo me acuerdo unas que siempre nos preguntaban sobre el tema del tiempo que tengo conmigo. Porque siempre decimos nosotros 8 horas a 9 horas. Pero de repente aparecen personas que dicen no, pero yo con 4 horas, yo todavía duermo 4 horas. Yo con 4 horas estoy impecable. ¿Qué pasa con eso? El tiempo de dormir, no la hora, sino que cuánto tiempo. El tiempo, bueno, también, obviamente lo mismo. Variabilidad entre las personas. El rango que se recomienda para adultos entre 15 y 65 años es entre 7 a 9 horas. Puede que sea 7 a 8, ya. El rango como promedio. Pero puede ser normal, dependiendo de la variabilidad individual, desde 5 hasta 11 horas, inclusive. Esa es la... Ah, sí. Así es un rango amplio. Mira. Igual va cambiando un poquito a medida que uno va envejeciendo. Claro. Depende mucho, más que las horas de sueño, el cómo me despierto en la mañana. De acuerdo. Si es que despierto, bien. Si es que no necesito múltiples alarmas para despertar. Si es que puedo tener un rendimiento como promedio normal para mí, en lo cognitivo, en lo laboral, en mi regulación emocional durante el día. Si es que mi apetito es el de siempre. Claro. No estoy como muerto de hambre. Tengo un rendimiento en exceso. ¿Cómo funciona entonces? ¿Cómo funciona en el día? ¿Qué tanto estimulante necesito? Claro. Así es que ya durmo 5 horas, pero me tomo 4 cafés. Entonces parece que no es suficiente. Muchas veces vemos eso. Vemos que cuando se duerme muy poco, la percepción de mi capacidad se altera un poco. Sí, te entiendo. Entonces siento que ando muy bien, que funciona bien, pero si hiciéramos mediciones bien objetivas del rendimiento de esa persona, veríamos que probablemente esté bajo el promedio o bajo lo que estaría si durmiera una, dos horas más. Un tremendo tema del sueño. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar hoy con nosotros en el programa. Muchísimas gracias por venir. Y nada, queremos invitarte para seguir conociendo más de este interesante tema, fíjate. Claro, gracias a ti por la invitación. Hay muchísimo que hablar, así que siempre feliz de venir. Muchas gracias. Y junto a Eduardo, entonces acá nos despedimos de este segmento, pero le quiero contar que tenemos más programas, más información de salud y calidad de vida en Doctor en Casa. Hacemos una pequeña pausa y regresamos junto a ustedes.